Con la presencia de los señores congresistas, Johnny Lescano, Elan Mergar, Cecilia Taith, congresista Freddy Sarmiento, el congresista Emiliano Apasa, con la presencia del congresista Jesús Hurtado y ha presentado la licencia el congresista José Luna y contando con el corón del reglamento, damos inicio a la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismo Reguladores de los Servicios Públicos. Muy buenos días, estimados colegas, miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor. Congresistas, vamos a pasar al orden del día. Señores colegas congresistas, pasamos al punto número uno de la agenda, el debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 2314, ley que modifica los artículos 41 y 43 del decreto legislativo 822, ley sobre el derecho del autor. Señores congresistas, presento a la Comisión el predictamen del proyecto de ley recordando que en sesión pasada tuvimos al doctor Martín Moscoso, director de derechos del autor del INDECOPI y este tema fue debatido y fue discutido ampliamente. Entonces, la sustentación del predictamen lo efectuaré, señores congresistas, ya que este proyecto de ley fue tratado por la Comisión. Y como sabemos, la ley de derechos del autor recoge limitaciones que permiten reproducir y comunicar al público obras sin necesidad de autorización del autor ni pagar remuneración de algún derecho. Son casos especiales que no atentan contra la explotación normal de la obra ni causan perjuicio al autor. Las limitaciones en favor de instituciones educativas, bibliotecas y archivos se sustentan en el necesario balance entre los derechos exclusivos del autor y los derechos de la sociedad a acceder a la cultura, educación e información. La expansión del desarrollo tecnológico y la diversificación de las formas de creación, producción y explotación de las obras protegidas por derechos de autor obliga a que la normativa se adapte y complemente para responder a los escenarios actuales y sobre todo a los modos propios del entorno digital. El dictamen propone que las instituciones educativas puedan reproducir las obras de autores a través de cualquier medio o procedimiento, lo cual incluye la digitalización y la puesta a disposición mediante redes como la del Internet. Esta nueva limitación se justifica porque permite ejercer plenamente los derechos a lo cultural, a educación y la información de los estudiantes. La actual redacción de la limitación de derechos de los titulares solo permite a las bibliotecas actividades que no tienen fines de lucro, el préstamo público de obras expresadas por escrito. El texto sustitutorio propone un artículo único que modifica el inciso D del artículo 41 y los incisos A y F del artículo 43 del decreto legislativo 822, ley sobre el derecho del autor que quedan redactados de la manera siguiente. El artículo 41. Las obras de ingenio protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de remuneración algún en los casos siguientes. Las verificadas con fines exclusivamente didácticos en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos directos o indirectos y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución. En caso de que la comunicación comprendida a la puesta a disposición verse sobre obras reproducidas en virtud de lo establecido en el literal A del artículo 43 de la presente ley, el público deberá estar limitado al personal y estudiantes de la institución de enseñanza. El artículo 43 de las obras ya divulgadas lícitamente es permitida sin autorización del autor. La reproducción por medio reprográfico digital u otro similar para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y en la medida justificada por el objetivo perseguido de artículos, discursos, frases originales, poemas unitarios o de breves extractos de obras o del íntegro de obras aisladas de carácter plástico y fotográfico, lícitamente publicadas a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso ni tenga directa o indirectamente fines de lucro. El préstamo al público del ejemplar lícito de una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro. Congresistas, expuesto el predictamen del proyecto de ley planteado a ustedes, solicito a que los que desean intervenir para poderles ceder el uso de la palabra. Congresista Cecilia Taí. Me gustaría, si fuera posible, que leyeran las opiniones del Ministerio de Cultura, ya que dice que se debe reformular el proyecto de ley. ¿Cuál es su opinión referente? ¿Por qué cree que se tendría que reformular? La PCM ha enviado algunas apreciaciones, no sé si las han tomado en cuenta. El Ministerio de Educación considera que Cultura y el Indecopi son los entes competentes para tal efecto. Si el Ejecutivo está enviando estos alcances, yo quisiera saber dónde no están de acuerdo. En algunos países de Europa, Presidenta, usted va, saca el libro y tiene una tarjeta que podría devolver en cualquier otro tipo de biblioteca y está interconectado con los colegios, con las bibliotecas virtuales. Yo creo que ha llegado el momento de que el Perú también esté. Si tú sacas un libro de la Biblioteca de Lima, la puedes regresar en la Biblioteca de San Borja y en otras sucursales. Y que todos puedan estar inscritos con una tarjeta para que se sepa dónde va el libro, porque si no el libro lo retira el estudiante, que puede ser olvidadizo, y la siguiente vez que pudiera ir a recoger nuevamente un libro, se detectaría que el libro no ha sido regresado. Entonces, de todas maneras, yo quisiera tener las opiniones versadas de estos ministerios y no es muy claro el préstamo gratuito al público de ejemplares de toda clase de obras. ¿Cómo se va a regir la supervisión? ¿Cómo le van a devolver? No sé si se va a ver en el reglamento o no. Pero yo lo dejo ahí, presidenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Cecilia Tahir. Efectivamente, la petición planteada por usted sobre la respuesta del Ministerio de Cultura es sobre el particular. Tenemos la firma del viceministro de Patrimonio Cultural, Rafael Barón, en el cual manifiesta que debemos indicar que el proyecto de Ley 2314 se busca ampliar los límites al derecho de explotación de los derechos de autor establecidos en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre el Derecho del Autor. Al respecto, es necesario precisar que dichos límites y o excepciones por su naturaleza restrictiva deben ser planteados claramente de manera taxativa en la medida que ampliar indeterminadamente dichos límites y o excepciones afectarían directamente al derecho de explotación de los derechos patrimoniales del autor. Respecto a la modificación del inciso A del artículo 43 del mismo dispositivo legal, se elimina la precisión de que la reproducción autorizada debe ser la reprográfica, como está planteado en el predictamen, por lo que resulta necesario precisar si la reproducción podrá realizarse a nivel reprográfico, digital u otro similar. En conclusión, nosotros hemos… se manifiesta de que este despacho sugiere reformular el presente proyecto de ley respecto a las observaciones que se plantean y precisamente en función a ello se ha reformulado con la presencia del responsable de derechos del autor de la institución INDECOPI y también con el proponente que hemos estado en la sesión pasada en dicha comisión. Lo propio, usted solicita dar la lectura del Ministerio de Educación y en el oficio enviado a la comisión plantean lo siguiente como conclusión. De lo señalado, se desprende que el Ministerio de Educación saluda toda propuesta que busque contribuir con una educación de calidad y que beneficie a los estudiantes. No obstante, se considera que no constituye el órgano competente para emitir opinión sobre el particular que son el Ministerio de Cultura y el INDECOPI y los entes competentes para tal efecto. Eso sería congresista. hemos recibido a ellos, hemos recibido las cartas, hemos considerado todas las opiniones y por tal motivo hemos recibido en la sesión pasada tanto al proponente como también como plantea en el oficio al responsable de derechos del autor del INDECOPI con el cual ha quedado también modificado y se han hecho las correcciones necesarias. Lo propio también se ha recibido de la PCM como conclusiones que consideramos que el nuevo supuesto planteado para la modificación del inciso C del artículo 41 decreto legislativo 822 ley sobre el derecho de autor no constituye afectación de derecho alguno en la medida que cumplan con las condiciones señaladas en el párrafo 10 del presente documento. Hemos recibido opiniones favorables congresista. En tal sentido también solicito algún congresista que desee intervenir sobre este proyecto de ley. Congresista Jaime Delgado, damos la bienvenida. Tiene la palabra congresista Jaime Delgado. Muchas gracias, Presidenta. Estamos frente a un proyecto que como se ha mencionado en las anteriores sesiones donde ha sido discutido ampliamente, es una excepción a los derechos de autor. Los derechos de autor sobre obras literarias, por ejemplo en este caso, contemplan el derecho de la exclusividad, es decir, sólo con la autorización del autor se pueden divulgar y previo pago de derechos obras que correspondan a su creación. Sin embargo, esta propuesta del congresista Tejada y que está en coherencia con lo que en este momento está siendo ya discutido a nivel internacional, tal como nos mencionó el representante del INDECOPI en las instancias internacionales, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es generar algunas nuevas excepciones al uso de estas obras sin pago de los derechos correspondientes. Cuando estos tengan que ver con fines estrictamente educativos, porque obviamente en un colegio, en una universidad donde el profesor utiliza citas, donde utiliza algunas ideas precisas que están puestas por los autores que pueden tener un derecho vigente, porque recordemos que los derechos de autor duran 70 años luego de su muerte, hasta luego de su muerte, o sea, son sumamente extensos en los periodos, en el plazo. Pero si el uso de estas obras, no en su integridad, sino como citas, como mensajes, como conceptos, digamos, estuviera sujeto al pago de derechos, esto puede de algún modo entorpecer el proceso pedagógico normal que se desarrolla en los centros educativos. Por eso lo que se está planteando es que hay una excepción, y esta excepción, en la práctica se da, o sea, en la práctica tanto universidades como colegios utilizan citas y este tipo de materiales, digamos, sin pago de derechos de autor, pero podrían estar sujetos, digamos, a una denuncia, a una persecución. Y en la medida que no haya un afán lucrativo, porque claro, esto es importante precisarlo, porque tampoco se pretende que de pronto en un colegio ya se van a usar los libros de Mario Vargas Llosa, pero el propio colegio reproduce 300 ejemplares del libro y baratito nomás, obviamente se le está perjudicando a Mario Vargas Llosa, eso no es correcto, eso es piratería. Entonces, tampoco no se quiere llegar a esa situación. O sea, la ley es clara en el sentido de que por excepción, digamos, cuando se utilicen este tipo de materiales sin fines de lucro, o sea, y en el mismo sentido cuando se trata del préstamo en las bibliotecas. En ese sentido, Presidenta, y tomando en consideración que Indecopy ha expresado su conformidad y es el organismo técnico competente, que además forma parte de lo que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde se nos ha mencionado que están siendo ya discutidas una reforma a nivel global sobre estas excepciones, digamos, para dar mayores facilidades a los usuarios, considero que es atinada la propuesta. Muchas gracias. Muy bien, congresista Jaime Delgado. Congresista Cecilia Taí. Presidente, en vista de lo que ha dicho el congresista Delgado que comparto, en el artículo 43 yo tendré un aporte, porque muchos especialistas prestan un libro técnico y normalmente usan el libro para su investigación, pero no citan al autor. Entonces, en el inciso A yo pondría de la siguiente manera, si podrían tomar mi aporte, lícitamente publicadas a condición de que tal utilización sea conforme a los usos honrados, cita obligatoria del autor, porque muchos toman lo investigado por el autor, pero no lo citan. Entonces, prácticamente es algo, digamos, pirateado. El que ha investigado durante años se ha quemado las pestañas, pero no lo cita el que ha hecho uso de su libro. Entonces, mi aporte sería que es obligatorio. Quien toma prestado el libro y hace uso de la investigación del autor, lo cite obligatoriamente. Gracias, Presidente. Se acepta el añadido de la congresista Cecilia Taiz para considerar a los usos honrados y la cita obligatoria del autor, de modo que precise como pie de página o la presencia o la existencia de un autor. Votamos, señores congresistas, la aprobación del predictamen recaído en el proyecto de ley 2314, ley que modifica el decreto legislativo 822 sobre derecho del autor. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano sobre este proyecto, consignan los votos. Congresista Jaime Delgado, a favor. Congresista Rubén Condori, a favor. Congresista Johnny Lezcano, a favor. Congresista Elan Mergar, a favor. Congresista Cecilia Taiz, a favor. Congresista Emiliano Apasa, a favor. Se ha aprobado por unanimidad el predictamen del proyecto 2314 sobre la ley de derecho del autor. Congresista, nos vamos a dirigir al punto 2, de acuerdo al trabajo para el día de hoy.